Cristo es la peña de oreja que está brotando, agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de oreja que está brotando Decláralo, declara, 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 la Biblia dice que los que creen en Él de su interior correrán Dile al que está, donde están las aguas vivas en tu vida muchachos, dile donde están las aguas vivas en tu vida Si tú crees en Él de tu interior correrán, Dios de agua viva Cristo es la peña de oreja que está brotando Agua de vida saludable para mí En el último gran día de la fiesta Jesús se puso de pie y dijo El que tenga se venga a mí y beba Cristo es la peña de oreja que está brotando Agua de vida saludable para ti Ven a probarla que es más dulce que la miel Refresca el alma Todo mi ser Cristo es la peña de oreja que está brotando Agua de vida saludable para mí Agua de vida saludable para mí Agua de vida saludable para mí Ven a probarla que es más dulce que la miel Refresca el alma también todo mi ser Cristo es la peña de oreja que está brotando Agua de vida saludable para mí Ven a probarla que es más dulce que la miel Refresca el alma también todo mi ser Cristo es la peña de oreja que está brotando Agua de vida saludable para mí Agua de vida saludable para mí Agua de vida saludable para mí Ven a probarla que es más dulce que la miel Ven a probarla que es más dulce que la miel Y el sol Después que el alma también todo mi ser Cristo es la peña de oreja que está brotando Agua de vida saludable para mí Entonces ahí como que dice Jerusalén Qué bonita eres Calles de oro Mar de cristal Jerusalén Qué bonita eres Calles de oro Mar de cristal Por esas calles Por esas calles Yo voy a caminar Por esas calles Calles de oro Por esas calles party Calles de oro Dirí, dirí, dirí perfecto Jerusalén Qué bonita eres Calles de oro Mar de cristal Jerusalén Qué bonita eres Calles de oro Mar de cristal Por esas calles Yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Oye, si no hubiera sido por el Señor Díselo a la, si no hubiera sido, si no hubiera sido Muchachos, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido, si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido en el punto de verdad, muchachos Por el Señor, mi alma se hubiera perdido Oye, mi alma, si no hubiera sido, si no hubiera sido por el Señor ¿Dónde estaríamos tú y yo? Yo estuviera levantando, mi hermano, una resaca incendida Vamos al día en el mismo infierno, alaba la gloria Pero mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor Pero un sangre que bonita eres, calles de oro, mar de cristal ¿Cuánto nos vamos ese día con el Señor? ¿Cuánto nos vamos ese día con el Señor? Por esas calles yo voy a caminar, Lourdes Calles de oro Por esas calles Calles de oro, mar de cristal Calles de oro, mar de cristal Si tuvieras fe como un grano de potencia Si tuvieras fe, llame Eso ¿Cómo? Tú le dirías Muévete, mi amor, te mueve o te mueve Tú le dirías Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Esa montaña se moverá Esa montaña se moverá Esa montaña se moverá Esa montaña se moverá Ese gigante se moverá La depresión se moverá Si tuvieras fe como un grano de montaza Si tuvieras fe Díselo Miriam Tú le dirías Dile ese problema, esa enfermedad, esa dificultad Tú le dirías A esa montaña Muévete Muévete y esa montaña se moverá Se moverá, se moverá Se moverá y ese gigante se moverá La depresión se moverá La tristeza se moverá Esa amargura se moverá Y el bochinche se moverá La amargura se moverá La murmuración se moverá La hechicería se moverá Se moverá Se moverá, se moverá, se moverá Se moverá, se moverá Se moverá, se moverá, se moverá Y esa montaña se moverá Y ese problema se moverá Se moverá, se moverá Díselo Miriam Se moverá, se moverá Díselo Y esa gigante se moverá Y ese problema se moverá Y esa tristeza se moverá Y ese problema se moverá Y esa gigante se moverá La depresión se moverá Tristeza se moverá Amargura se moverá Dile al que está los dios Mueve esa tristeza Mueve esa amargura En el nombre poderoso de Jesús Si llegaste a este lugar No llegaste aquí por casualidad Llegaste porque Dios te trajo Deja que Dios se lleve de ti Todo lo que no es de Él Y a su nombre Y ese problema se moverá Y ese gigante se moverá Esa enfermedad se moverá Esa enfermedad no es para muerte Para que el virus del hombre Se ha glorificado Se moverá Y ese no se no se moverá La depresión se moverá Coronavirus se moverá La tristeza se moverá La amargura se moverá El mochiche se moverá El cansancio se moverá Tu valor se moverá Se moverá, se moverá Se moverá, se moverá Ese gigante se moverá Ese gigante se moverá Ese gigante se moverá Ese gigante se moverá Si tuviera fe Como un granito Como un granito De mostaza Verdad 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 CC por Antarctica Films Argentina